La Junta Directiva de los Torres del Norte desea que la afición también apoye a estos muchachos, los cuales han sido víctimas del AMPA. Ellos requieren principalmente de la colaboración en alimentos para poder realizar al menos las tres comidas diarias y rendir en los entrenamientos y los planes de competencia de los Torres del Norte en su categoría de alto rendimiento. Así es que a partir de ahora que tenga deseo de ayudar, puede hacerlo, puede llevar a las oficinas del Estadio Carlos Jugal de Álvarez sus colaboraciones, ya sean de alimentación, ya sea de económica o de cualquier tipo, pues a través de la administración de la Asociación Deportiva de San Carlos, toda ayuda va a ser muy bien canalizada. Así es que el comercio y la afición en general que deseen de apoyar a esos muchachos, pues acá son cuatro o cinco muchachos que están acá instalados y pues que toda ayuda que ellos reciban pues será muy bienvenida y pues el agradecimiento desde ya a las personas que tengan a bien ayudar. Roger Jiménez, Kevin Carranza y Johan Víquez apelan a la contribución de la afición del equipo de San Carlos e incluso alguna empresa privada que les pueda colaborar. Si se puede y sin ningún compromiso, claro que sí. ¿Qué necesitarían? Sí, lo que quieran dar y cualquier cosa mínima nosotros la aceptamos. ¿Ya repararon la puerta? Ah sí, antes vino el señor del comité y vio la situación y mandó un mal a arreglarla. Pues a mí, yo en realidad fui el menos afectado porque mi ropa está pues en la parte de arriba, entonces pues es más el costo, ¿verdad? Llevarse todo. Pero sí me robaron unas tenis, creo que dos camisas y un bolso. Este próximo miércoles y el sábado entrante San Carlos juega de local y estos jóvenes estarán en el estadio Carlos Ugal de Álvarez recibiendo toda ayuda y colaboración que la afición o la empresa privada les puedan brindar. Gracias. Gracias. Gracias.